Esta es la cara del nuevo gol. Los cambios son menores en la trompa y fundamentalmente, como el voyage, la parte de lo que tiene que ver con los rompenieblas. Pero el cambio está adentro, así que vamos a tratar de mostrárselo. No es el mejor evento, la música cada vez está más suerte, pero bueno, vamos a subir y probar la buena insonorización. En este momento está vibrando todo el auto, así que imagínense el volumen que tienen los parlantes aquí en esta fiesta. ¿Qué es lo más importante? Que le han puesto, cada catálogo del Volkswagen Gol va a tener un equipo de audio diferente, una nueva conectividad. Incluso hay una versión que se llama Connect, que es la que va a venir con el mejor equipo de audio. Y también va a tener la posibilidad de tener las tres aplicaciones para conectividad que están hoy en el mercado. La gente cree que es fácil cambiarle el equipo de audio a un auto. Es un trabajo que hay que pensar y fundamentalmente porque la tecnología, todo lo que es el avance de los teléfonos, la conectividad, va mucho más rápido que los restyling de los autos. Entonces, uno sabe que se quedó atrasado con el modelo y tiene que actualizarlo, pero tiene que esperar a que haya un restyling para poder hacerlo. Eso es lo que Volkswagen hizo con Gol, en este caso con todo lo que tiene que ver con conectividad. Incluso hay aplicaciones en teléfonos celulares que se pueden descargar en el teléfono y que hacen las veces de navegador en el auto. Ya haremos una nota con Mariano Omlicota para que nos explique bien todo esto. ¿Qué quiero decir? Lo más importante que tiene Volkswagen para hablar de Gol está en su historia, sus 700.000 unidades, 25 años en la Argentina, líder del mercado. Pero hoy es la conectividad la que va a ser la tarjeta de presentación de esta línea 2017.